¿Qué es la Escuela de Tecnologías Aplicadas? Estamos en la inauguración de la Escuela de Tecnologías Aplicadas de STECH. Es un centro de formación profesional y otro tipo de formaciones orientado a innovación y nuevas tecnologías. Trabajamos principalmente en el ámbito de los videojuegos, la animación, aplicaciones móviles, aplicaciones web y todas las tecnologías más innovadoras, como son la impresión 3D, la realidad aumentada, la realidad virtual, el internet de las cosas, todas esas tecnologías que estamos viviendo en la revolución digital en la que estamos, pues queremos concentrarlas en esta escuela y ser un polo de innovación y de formación de calidad aquí en Linares. El plazo de matriculación está abierto ya desde hace más de un mes y medio, se cierra a final de mes, con lo cual todavía estamos aceptando algunas matriculaciones para nuestros dos técnicos superiores. Tenemos el técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, que somos los únicos en la provincia que tienen esta titulación y de hecho de los pocos en Andalucía Oriental y luego también el técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Pues lo que buscamos es generar profesionales de estas tecnologías que tienen mucha inserción laboral y mucho, básicamente, encuentras trabajo con estas tecnologías seguro, como bien dices. Entonces, pues lo que buscamos es aportar al ecosistema innovador, aportar a que haya gente cualificada y que encuentren luego trabajo en este mundo. Entonces, vamos, creemos con el apoyo institucional, con todo el consorcio de empresas que estamos detrás, que prácticamente lo que queremos es generar cantera para nosotros, pero también atraer otras empresas que puedan decidir venir aquí e instalarse aquí y usar y captar a los 100 o 200 alumnos que pretendemos sacar todos los años al mercado. Comenzaremos la clase de los dos técnicos superior y luego, como mucha gente también nos ha preguntado, claro, hay gente que dice, yo estoy trabajando, me interesa este mundo, quiero formarme, pero no puedo dedicarle dos años íntegros de mi vida a ellos. Vamos a dar formaciones de corta duración, fines de semana, intensivos, cursos profesionales, incluso cursos online, digamos, para que la gente pueda aprender, aunque si no puede dedicarle dos años, bueno, pues que le dedique las tardes o sus fines de semana y pueda formarse. Eso lo lanzaremos a lo largo del año, pues diversas acciones formativas adicionales. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.